Hola que tal, en un video anterior que les voy a dejar el link al final de este video o incluso en las descripciones creo que el video se llamaba algo así como de diseño y mecanizado de taco de radio y shake para herramientas les mostraba como hacer un soporte para trabajar con el mastil ya entrastado y ahora lo voy a mecanizar lo hacía en tres operaciones, una que hacía el negativo del radio, otra que hacía el ranurado para que encastren los trastes y otra que cortaba el contorno, primero corte el contorno porque lo estoy sujetando desde adentro el material desde acá de estos lugares, ahora lo que voy a hacer es mecanizar el negativo del radio y después voy a poner una fresa de 3 milímetros y voy a mecanizar los trastes pero bueno, primero vamos a poner a mecanizar esta, después les voy a mostrar la correcta operación y después les muestro cuando cambio la herramienta y hago la siguiente operación y ahí lo que voy a empezar a hacer es el negativo del radio, yo dibujé la superficie en 3D el negativo creo que era el radio de 9,5 y voy a hacer solamente el acabado de esa superficie moviéndose bidireccionalmente en el eje Y y avanzando en el eje X de a medio milímetro y ahí logrando la superficie que quiero, ahora en un rato cuando termine al mecanizado les muestro como quedó y ahí terminó de hacer el radio y si se fijan ya quedó a superficie con el mismo radio, ya que iba a tener la tastiera como les decía eso lo hice moviéndome en el eje Y y avanzando de a medio milímetro en el eje X no necesité hacer un desbaste primero porque era muy poca la profundidad a la que se bajaba en el centro también lo podría haber hecho moviéndome en el eje X y avanzando a medio milímetro en el eje Y si de esta forma pero siempre tengo mejores resultados haciéndolo de la forma en la que lo hice por lo menos en las pruebas que hice y ahora lo único que me queda es con esta fresita hacer el mecanizado que va a marcar los trastes a creo que tres milímetros de profundidad acompañando la superficie curva esta para que se pueda trabajar el mástil incluso ya en trastado ahora pongo la fresa, pongo a correr el mecanizado y les muestro cuando termine bueno y acá ya esta terminada la pieza si se fijan tiene el negativo del radio acá tengo la tastiera que va a ir ahí, que voy a usar, bueno esta herramienta la hice para pegar esta tastiera en un mástil que voy a sacar de acá y si se fijan obviamente coinciden si yo coincidí en la cejilla coincide cada uno de los trastes con la ranura entonces cuando esto yo ya lo tenga entrastado lo voy a poder poner así y cuando tenga el mástil mecanizado de esta pieza voy a poder usar esto que es el negativo del grip para, junto con el mástil, ponerlo acá y poder sujetar bien a la hora de encolarlo ese mástil como les decía lo voy a mecanizar de esta pieza de maple y con esta fresita que la voy a estrenar creo que en ese, a ver que haga foco es una fresa de 12 milímetros de diámetro y esto que se le ve ahí es el rompeviruta y estoy muy manija por usarla y bueno, la voy a usar acá y ya subiré el videito espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!